Bienvenidos a todos y a todas las participantes y los y las ponentes que tenemos hoy en este seminario. Este evento se enmarca, como ya sabéis, en el proyecto de nuestra fundación, de FIPHAR, que se llama Voces de la sociedad civil para una democracia más sustentable. Y el objetivo de este proyecto siempre ha sido lograr un intercambio de conocimientos y de perspectivas entre actores de la sociedad civil, tanto de América Latina como de España. Y por ello hemos celebrado este ciclo de seminarios y este lo hemos titulado Inestabilidad Política, consecuencias inmediatas. Y nos acompañan hoy cuatro ponentes que han sido participantes del proyecto y que han escrito contribuciones sobre este tema que a lo largo del seminario irán exponiendo. También quiero recordar que todos los que estáis participando, los asistentes, que podéis tomar parte de este seminario haciendo preguntas, reflexiones, aportando lo que sea a medida que vayamos adentrándonos en el tema. Y bueno, os explico un poco cuál va a ser la estructura del seminario, que es que cada ponente deberá hablar alrededor de unos diez minutos y la última media hora, pues podemos poner en común todas esas ideas, esas reflexiones que nos habéis ido dejando o proponiendo a lo largo de todo el seminario. Entonces, bueno, voy a proceder a presentar a los ponentes que tenemos hoy. Por un lado tenemos a Julia Ross, que es investigadora postdoctora en el programa de Agricultura y Sistemas Alimentarios Sostenibles de la Universidad de BISOP en Canadá. Forma parte del consorcio RISC-RISE y de la cátedra GAMA-UL sobre integración regional y sustentabilidad en Instituto de Ecología en México. Y también es doctora en Ciencias Sociales y especialista en coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y su investigación se enfoca en transformaciones para la sostenibilidad, sistemas socioecológicos, coherencia de políticas públicas y sostenibilidad de sistemas agroalimentarios. Luego, por otro lado, tenemos a Harlan, que junto con Julia han escrito una contribución conjunta. Es Harlan Koff, que es profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de Luxemburgo. También es coordinador de la cátedra GAMA-UL sobre integración regional y sustentabilidad en el Instituto de Ecología, también en México. Y es copresidente del consorcio RISC-RISE. Y su investigación es sobre coherencia de políticas públicas para el desarrollo sostenible, integración regional comparada y migraciones. Y la contribución que han escrito conjuntamente Harlan y Julia la han titulado Fragilidad y antifragilidad para los ciudadanos en tiempos de crisis. Luego, por otra parte, también participará Mauricio Coronel, que es abogado maestrante en Derecho Procesal y actualmente se desempeña como abogado en el libre ejercicio en la oficina de Carlos Póveda, consultores jurídicos. Y también como voluntario de la Red Internacional de Jóvenes por la Paz, Cátedra y UNESCO. Y la contribución que ha escrito para el proyecto se llama Crisis migratoria en Venezuela. Y por último, tenemos a Celia Regina Rossi, que es profesora y doctora asociada en el Departamento de Educación en el área de Psicología en UNESP, en Brasil. Y también es coordinadora de Acampa por la Paz y el Derecho al Refugio en Brasil. Y su contribución para Voces se llama Red Acampa por la Paz y el Derecho al Refugio, un movimiento transnacional para una ciudadanía informada y crítica. Así que, bueno, podemos ya empezar. Primero os doy la palabra a Julia y a Harlan. Podéis empezar cuando queráis. Muchas gracias, Carmen. Empiezo yo mientras Julia está abriendo la presentación. Quiero agradecer a la Fundación y también a Carmen Coleto específicamente por esta invitación. El título de nuestra presentación y de hecho de nuestra contribución es sobre fragilidad y antifragilidad para los ciudadanos en tiempos de crisis. Y esta contribución nace de una conversación simplemente. Yo como politólogo he trabajado siempre sobre cuestiones de calidad y democracia. Y cuando hablamos de fragilidad en términos de estados, siempre estamos hablando de fragilidad en partes del mundo donde hay crisis violentas, donde hay guerras, donde hay guerras civiles, etcétera. Pero no hablamos de antifragilidad. Mientras Julia es ahora con su doctorado politóloga, pero viene de una formación de bióloga y ecóloga. Y ella ha trabajado siempre la antifragilidad. Y nos dimos cuenta cuando ella hablaba de antifragilidad que no necesariamente se hablaba de ecosistemas frágiles como la antítesis. Por esta razón empezamos esta conversación. Y aunque venimos de dos disciplinas distintas, venimos también de dos perspectivas distintas en esta conversación, había un hilo común, un hilo conductor que nos parecía muy interesante. El hecho que fragilidad para los politólogos y antifragilidad en términos de ecología son conceptos donde si en términos de gobernanza se habla mucho de instituciones. Por esta razón decidimos que es muy importante hablar sobre las personas. ¿Qué relación hay con sociedad civil, con las comunidades? De hecho, hoy cuando me desperté, porque hablo desde México, que es todavía mañana aquí, encontré una gran noticia. La Tribunal Europeo por Derechos Humanos ha emitido un juicio hoy sobre la violación de derechos humanos de 2.000 mujeres suizas por su gobierno a causa de las fallas en términos de sus políticas públicas relacionadas con el cambio climático. Y a mí me parece un precedente muy importante, porque no es solo un juicio legal, no es solo un acto político por instituciones supranacionales, en este caso de la Unión Europea. Estamos hablando de un movimiento ciudadano que ha llevado este caso al tribunal. Estamos hablando de una movilización de ciudadanos de manera activa para justamente enfrentar una crisis. En este caso es la crisis del cambio climático. Julia, la próxima diapositiva, por favor. Yo creo que esto es muy importante. En esta tabla, esta tabla simplemente es un pequeño resumen de la definición de estados frágiles por distintas organizaciones internacionales. Y hay un hilo conductor, aunque está muy chiquito la letra, lo podrían ver en otro momento, creo. El hilo conductor es que estamos hablando de estados que no dan protección a sus ciudadanos, que no preveen servicios a sus ciudadanos, que están en una situación de desarrollo bloqueado prácticamente, donde un estado no puede promover un desarrollo ni humano ni económico. Pero la idea de fragilidad en esta tabla es una idea de una fragilidad que ocurre en solo partes específicas del mundo. Y por esto yo creo que es tan importante que nosotros veamos la fragilidad de nuestros estados en base de las amenazas que estamos enfrentando, como el cambio climático. Pero esto, en mi opinión, nuestro juicio hoy es tan importante. La fragilidad no es simplemente algo que pasa en otros lugares. Yo creo que cada estado, de una manera o de otra, es frágil hoy. Y tenemos que ver cómo abordarlo desde el punto de vista de la antifragilidad. Y con esto yo paso la palabra a Julia. Muchas gracias, Harlan, y muchas gracias por esta invitación. Ha sido un gusto escribir este artículo con Harlan y poder publicarle y participar en este seminario. Como bien decía Harlan, venimos de dos disciplinas distintas. Ahora, pues, orgullosamente puedo decir que fui doctorante de Harlan y que soy politóloga también. Y bueno, como dice Harlan, lo interesante de estos conceptos de fragilidad y antifragilidad, y como lo planteamos en la publicación, es que aunque ambos conceptos se refieren a un asunto en común que es precisamente cómo hacemos frente a estas crisis que estamos viendo, rara vez hay una discusión entre estos dos conceptos en estas distintas disciplinas. La ecología, por mi lado, y las ciencias políticas, por el otro lado. Entonces, bueno, pensando en esto que mencionaba Harlan en el juicio y en la gran crisis de cambio climático que estamos enfrentando ahorita, que es la crisis socioecológica contemporánea, podríamos pensar que, aunque los estados frágiles, como mencionaba Harlan, están vistos como estados que no pueden proveer lo mínimo necesario para sus ciudadanos, viendo la dimensión de la crisis ecológica, podríamos pensar que en este momento, pues, todas las naciones del mundo están probando ser naciones con un cierto grado de fragilidad, ¿no? Prueba de esto es que, como lo podemos ver en la diapositiva, como humanidad hemos ya traspasado varios límites planetarios, es decir, hemos ya traspasado la capacidad del planeta y los ciclos para sostenernos, ¿no? Entonces, creo que esto le da mucha relevancia a este concepto de antifragilidad, que es la capacidad de enfrentar estas crisis, pero además aprovechar la volatilidad de estas crisis y los cambios que pueden generar para mejorar el sistema, para funcionar de una forma más eficiente. Este es básicamente el concepto de la antifragilidad, y bueno, en el caso del cambio climático, como una de las crisis socioecológicas más importantes a las que nos estamos enfrentando, aquí sucede una cosa muy contradictoria y además que, bueno, es importante hacer énfasis, es en que la gobernanza socioecológica, es decir, de estos sistemas acoplados entre naturaleza y sociedades humanas, es normalmente vista como el dominio de las instituciones nacionales, ¿no? Y siempre hay como un discurso de nosotros contra ellos, ¿no? Los gobiernos nacionales contra los actores internacionales, ¿no? Y siempre que haya como esta narrativa, pues el desarrollo sostenible va a estar pues muy fuera de nuestro alcance, ¿no? Entonces hay que meter más el foco en regresar a posicionar a las comunidades y a los individuos como agentes de cambio, como también personajes que tienen que estar en el centro de la toma de decisiones, y, bueno, aunque la noción de antifragilidad ya busca un poco hacer esto, sigue siendo muy vertical, sigue siendo todavía muy institucional, muy institucionalizada, y justo lo que nosotros planteamos es que necesita regresar a esta visión de poner a los ciudadanos y a las comunidades en el centro. Y, bueno, lo que hicimos fue precisamente con un ejemplo de una crisis socioecológica, que es la roya del café en Veracruz, ver cómo, utilizando la antifragilidad y poniendo a los ciudadanos en el centro, podríamos encontrar algunas estrategias para prosperar, ¿no?, y para estar más cerca de la sostenibilidad. Entonces, bueno, primero brevemente definir los sistemas socioecológicos, que son, como decía yo, sistemas sociales y naturales interdependientes, y, bueno, estas interdependencias suceden a través de muchas escalas espaciales y temporales, entonces las sociedades humanas son, en realidad, vistas como parte de estos sistemas, porque, por un lado, configuran y modifican los ecosistemas, y, por otro lado, también dependen del funcionamiento de estos ecosistemas que crean, en gran parte, las condiciones para el bienestar humano y, bueno, el desarrollo social y económico de los seres humanos, ¿no? Entonces, como hay estas interdependencias ocurriendo todo el tiempo, cuando hay una crisis en una de estas dimensiones de los sistemas, afecta a las comunidades, no solamente de forma ecológica, pero también de forma económica y social. Y esto fue, bueno, lo que sucedió con la arroya del café. Decidimos estudiar la arroya del café y las respuestas ante esta crisis en Veracruz, México, porque, bueno, por un lado, el café es una actividad muy importante a nivel nacional, a nivel estatal, sostiene los medios de vida tradicionales de millones de cafetaleros en el país, permite también conservar la identidad cultural de pueblos indígenas en México y también es un gran contribuyente a la economía del Estado. Y en 2012 hubo una gran prevalencia de esta plaga, que es una enfermedad causada por un hongo, que, si no se trata, no solamente afecta la producción del café, sino que termina matando las plantas. Entonces, para darles un ejemplo de lo fuerte que fue esta crisis, en este periodo de 2012 a 2018 se perdieron 60 millones de pesos en el Estado de Veracruz. Y, bueno, lo que estudiamos fue precisamente cómo respondían diferentes tipos de actores que estaban involucrados en el sector cafetalero ante este problema de la roya, ¿no? Y queríamos ver qué tan antifrágiles, qué tan adecuadas eran estas respuestas para precisamente provocar un cambio profundo en el sistema y poder mejorar incluso, no solamente enfrentar la crisis, pero mejorar después de la crisis, ¿no? Y, bueno, lo que vimos es que como parte de la antifragilidad vimos una gran diversidad de respuestas ante la roya, que es una de las características de la antifragilidad. Muchas de estas respuestas diversas tuvieron que ver con el manejo de las fincas. En gran parte, escucho, escucho por ahí a alguien más hablando. No sé. Celia, creo que si te puedes silenciar, creo que... Ay. Ay. Creo que ya. Sí, gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Celia. Y, bueno, lo que mencionaba es que hubo una gran variedad y diversidad de respuestas ante la roya, que es una característica de la antifragilidad y que, de hecho, es algo deseable cuando se enfrenta una crisis. La forma en la que el gobierno respondió a este problema, bueno, las estrategias fueron diseñadas de arriba hacia abajo, en gran parte eran apoyos para los productores de café, en especie con fungicidas, con agroquímicos para combatir la roya, con algunas variedades de café resistentes, pero lo que se dio es que esto causó una reducción en la sombra de los cafetales y lo que genera esto es que elimina algunas otras fuentes de alimento para los productores de café que tenían sus cultivos tradicionales con la sombra de árboles frutales, por ejemplo, y, bueno, también esto daña el ambiente porque los cafetales de sombra, pues, capturan agua, capturan carbono, protegen la biodiversidad, protegen el suelo, entonces, bueno, hubo ahí una afectación ecológica que no era precisamente lo deseado al intervenir, ¿no?, para subsanar el problema de la roya, hubo una gran centralización de las decisiones, las estrategias estaban enfocadas a individuos, aun cuando la, yo diría que la gran mayoría de los productores de café en Veracruz están ya organizados, esto no fue tomado en cuenta, digamos que se obvió la gobernanza que ya existía en el sector cafetalero y, además, hubo muy poca flexibilidad en las estrategias implementadas por el gobierno, no había una adecuada adaptación de estos programas a los lugares en donde se estaban implementando y no hubo un apoyo extra ni en la parte social ni en la parte económica para los productores que estaban enfrentándose a la roya y, digamos, que los únicos dos mecanismos en los que se enfocaron fue en la productividad y la competencia como las formas para poder prosperar y enfrentar la roya exitosamente. Julia, si puedes ir un poco al grano resumiendo porque si no, es que no nos va a dar tiempo a todos. Ah, vale, vale, sí, ya casi termino. Y, bueno, otras respuestas que eran también importantes para nosotros ver era la respuesta de las asociaciones de productores y sociedad civil que eran los emprendedores de políticas, ellos eran como el puente entre el gobierno y los productores, ellos tuvieron un papel súper importante en formular y monitorear políticas públicas de manera participativa, de hecho, ellos promovieron la entrada a otros mercados de café que fue una estrategia exitosa para los productores para enfrentar la roya y finalmente, bueno, los productores diversificaron la forma en que producían el café, entraron a estos mercados especializados de café, también tuvieron que diversificar sus fuentes de ingresos, casi ninguno de ellos puede vivir del café y bueno, hubo propuestas en las que se dijo que el gobierno debería de poder apoyar a los productores de café y darles la opción de qué tipo de involucramiento en toda la cadena de valor quisieran tener y esto debería de hacer de acuerdo a las preferencias y las capacidades de los productores y bueno, le paso la palabra a Harlan y esta ya es la última diapositiva. Sí, voy a ser muy rápido. La cátedra Gamma UL de hecho se enfoca sobre coherencia de políticas públicas para el desarrollo que es un herramienta que ahora está promovido por organizaciones internacionales como Unión Europea, OCDE y ONU y por esta razón tiene sus límites porque es algo muy institucionalizado y viene de arriba hacia abajo. Por esto me ha dado tanto gusto de ver este juicio hoy del Tribunal Europeo por Derechos Humanos porque no es de arriba hacia abajo. Esto es una manera de ver el Estado de Derecho desde abajo hacia arriba con un movimiento de base con también organizaciones de sociedad civil que están intentando de responder a crisis. Para nosotros en nuestro trabajo esto es la manera que hay que ver la política pública como algo muy dinámico y no estático para poder enfrentar las crisis de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias Julia y Harlan. Es muy interesante y conceptos que bueno creo que poca gente ha reflexionado sobre esto. Bueno, Daria ponía sí, es todo un hito cuando hablabas de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Suecia. Esta sentencia espero que marque un inicio real para la lucha contra el cambio climático. Sí, yo también creo que es un precedente. Bueno, en todo caso las preguntas porque he visto que alguien había levantado la mano lo hacemos todo cuando terminemos así que si queréis apuntarlo y cuando terminen todos los ponentes hablamos sobre las preguntas que tengáis. Entonces, Mauricio te doy a ti la palabra ahora. Sí, procedo a compartir pantalla. ¿Me puede habilitar esa función? ¿Me pueden confirmar simplemente si se ve? Sí, perfecto. Gracias. Ok, bueno, trataré de ser breve para poder abarcar todo no sin antes agradecerles a todos ustedes por esta oportunidad en el cual pienso topar un tema un poco bastante importante. Voy a hablar sobre la crisis migratoria en Venezuela. Para entender este tema es relevante primero tener unos conceptos en auge. El primero es ¿qué es el derecho de una persona a migrar? Hablamos de un derecho fundamental que tienen las personas de moverse de un lugar a otro ya sea dentro del país o a través de fronteras internacionales con el fin de buscar mejores condiciones de vida. Estas pueden variar, son distintas ya sean oportunidades económicas, asilo, el asilo político que todos conocemos, la reunificación familiar entre otros. Dentro de esta temática como tal la migración internacional siempre ha generado dos enfoques que los gobiernos han optado por tomar. El primer enfoque y creo que es el más racional es que sostiene que la libertad de emigrar es esencial para la realización plena de los derechos humanos porque permite que las personas busquen mejores condiciones de vida, seguridad, oportunidades de empleo, educación y a veces protección contra la persecución cuando huyen de estados que están combatiendo distintos problemas internos. Mientras que otros sostienen que los estados tienen el derecho de regular y controlar la migración para proteger la seguridad nacional, estabilidad económica y la cohesión social, limitando a los estados y a los gobiernos a ser quienes regulen de una manera directa o indirecta quienes pueden migrar y quienes no. Es entonces que nos remitimos a normativa internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 reconoce en su artículo 3 el derecho a la libertad de movimiento. Partiendo de esta normativa básica internacional entendemos y comprendemos que todos los estados tienen que permitir la migración. Pese a ello ¿qué pasa? Que existe la problemática y ahora me voy a enfacar netamente en Venezuela que a mediados de la década del 2010 la crisis migratoria en Venezuela se convierte en un fenómeno complejo y multifacético explotando o teniendo su boom alrededor de los años 2013 o 2014 pues es donde existió un aumento significativo en el número de migrantes venezolanos. Es entonces que una de las problemáticas que generó esta migración fueron dentro de los estados a los que ellos fueron los problemas económicos la inestabilidad política hiperinflación y escasez de bienes violencia inseguridad y restricciones a las libertades civiles problemas que los venezolanos tuvieron y por ende recurrieron a la migración problemas totalmente comprensibles a nivel internacional según todos. entonces vamos ahora a un poco de estadística según estudios de los años recientes hasta el 2023 tenemos que Venezuela ha sufrido una crisis migratoria donde migrantes y refugiados han solicitado asilo dentro de los siguientes países el país con más afluencia de venezolanos podría decirse así es el país de Colombia siguiéndole el país de Perú centrándonos que últimamente ha tenido mayor afluencia también el país de Brasil y no obstante mi país que vendría a ser el estado ecuatoriano es importante destacar que la situación migratoria puede cambiar con el tiempo y las políticas de recepción de migrantes pueden variar en respuestas a las dinámicas internacionales ¿a qué me refiero con esto? que este cuadro tranquilamente puede variar para este año ¿por qué? porque hay países que ya están tratando de mitigar o regular esta afluencia migratoria asimismo el estado puede incluso llegar a variar y puede dejar de ser una problemática la migración es un objetivo o algo que se puede conceder a futuro pero creo que el que más latente o más estamos viviendo es el que los países ya están empezando a regular lo que nos desemboca en una problemática mayor que al momento en el que los países empiezan a regular por las siguientes razones que son crisis económica y presiones sociales los desafíos humanitarios y sociales que tienen ellos que enfrentar al momento de acoger a migrantes la presión sobre los servicios públicos pues es obvio que una vez que alguien migra a otro país se supone que va en búsqueda de un mejor estilo de vida por ende al país al que se llega se debe tener la garantía de que pueda brindar servicios básicos políticas de regularización y documentación como mencionaba anteriormente algunos países de latinoamérica ya están implementando estas políticas de regularización y documentación tengo entendido al menos en mi país que incluso ya se está solicitando los antecedentes penales de la misma manera existen desafíos de integración laboral que quiere decir esto que una vez que cuando los migrantes llegan a los países solicitan o al menos buscan un trabajo por lo que un desafío de integración laboral a mi parecer o a mi criterio es uno de los más importantes que los países que reciben a estos migrantes tienen que considerar la seguridad y criminalidad ha sido uno de los enfoques o ejes más relevantes al menos de los estados latinoamericanos pues es a conocimiento de todos que la seguridad y criminalidad por parte de algunos venezolanos ha sido un tema que genera disconformidad con estos países pese a ello no podemos simplemente resguardarnos o cerrarnos a ese enfoque o a esa idea porque no es en su totalidad es por ende que empiezan a existir soluciones que poco a poco se deben tomar como la coordinación internacional uno de los enfoques que ha tomado por ejemplo la unión europea para la problemática de la migración es coordinar internacionalmente para que entre los estados se puedan ayudar y se pueda brindar esta ayuda social humanitaria a quienes optan por la migración en estos casos cuando generalmente cuando huyen por guerras y por último la responsabilidad humanitaria y derechos humanos que creo que es el objetivo principal de este trabajo que a pesar de todo se tiene que tener en cuenta que la responsabilidad humanitaria de los que los estados tienen la obligación de brindar y el respeto hacia los derechos humanos con las personas que sufren este tipo de problemas que es la migración que es un problema a nivel mundial tienen que tener en cuenta por ende se generan o se han visto posibles soluciones que ya hay países que las implementan las políticas de regularización y documentación no necesariamente se centralizan a solicitar documentos para que para legalmente permitir la migración es algo que considero que no no genera un goce total del derecho pues en ese momento cuando existe la migración no es que se tenga la disponibilidad de poder tener todos los papeles en orden para yo poder migrar algo que me parece ilógico a qué se refiere en sí es un enfoque para albergar a migrantes de manera digna implementando políticas ellas internas para poderles brindar a quienes ya han migrado un tipo de documentación que les permita gozar de todos los derechos que en dicho estado manejan el acceso a servicios básicos como mencioné anteriormente una vida digna se trata de disponer de atención médica y educación enfoques esenciales que se tendría que trabajar para poder solucionar este tipo de problemáticas que se generan a través de la migración la integración laboral y el desarrollo económico países como Uruguay han adoptado ya políticas que fomentan la participación laboral y económica de los migrantes programas de capacitación y empoderamiento creo que es algo muy importante para las personas que han sufrido este tipo de problemas que se les pueda generar o conceder este tipo de ayuda social de la misma manera alojamiento temporal y soluciones habitacionales esto es algo muy importante que ha mantenido o maneja Alemania Alemania maneja un alejamiento temporal que les permite a quienes han migrado tener acceso a todos los servicios básicos por un tiempo mientras se logran reincorporar o reintegrar a dicho estado un enfoque regional y colaboración internacional como mencioné anteriormente un ejemplo muy claro es la Unión Europea quien trabaja arduamente con todos los países miembros para que cuando personas que hayan sufrido este tipo de inmigración emigren a un país no solo sea ese país quien se haga cargo sino que toda la Unión Europea colabora con servicios básicos con servicios económicos y les permiten el acceso a una vida digna que es el objetivo principal de todo esto participación de la sociedad civil yo creo que una de las partes más importantes de una persona que emigra a otro país es sentir que tiene una participación dentro del estado en el que está por ende países como en este caso Suecia quien marca la diferencia permitiendo gracias a capacitaciones y generando oportunidades alberga la participación dentro de estos estados las estrategias de educación y sensibilización son muy importantes y creo que van acorde al apoyo psicosocial y bienestar mental ya que muchos países consideran que primero desde pequeños se tiene que enseñar que cuando ocurren estas situaciones se tiene que tener una comprensión mucho más amplia y el apoyo psicosocial y bienestar mental que creo que es un tema que no se topa pero debería ser igual de manera relevante e importante ya que estas personas que sufren de esto ya tienen suficientes problemas como para llegar a un estado donde puedan indirecta o directamente ser discriminados entonces las estrategias que busca el apoyo psicosocial y bienestar mental es ayudar a estas personas en el momento en el que llegan a ese estado brindarles un apoyo brindarles una mano pero sobre todo ayudarlas psicológicamente después de todo lo que han atravesado porque como mencioné anteriormente al menos enfocándonos directamente en Venezuela no solo ha atravesado problemas políticos sino también problemas económicos y lo más grave que son problemas de la propia seguridad y por último las políticas de no discriminación que a mi parecer es algo que todos los países deberían adoptar que se tendría que sensibilizar y concientizar a todas las personas y a todos los ciudadanos que estas situaciones pueden ocurrir en cualquier momento que hablamos de derechos humanos fundamentales y que tenemos que tener la consideración que no solo es que esa persona lo está haciendo por venir a buscar mejores oportunidades o ganar más dinero sino que son situaciones ajenas a nuestro conocimiento pero fáciles de generar una concientización y una mejor comprensión y por último si es que pudiese dejarlos con algo sería con la siguiente imagen que me parece bastante relevante que es la de venezolano rima con hermosa muchas gracias muchas gracias Mauricio pues Celia si quieres comenzar creo que tengo que compartir tu presentación ¿verdad? sí vale voy voy a abrirla no te escuchamos ahora estás muteada primeramente ¿puedes poner mi presentación? sí voy ahora mismo vale ¿la ves? sí sí gracias buenas tardes a todos y todas en primer lugar me gustaría agradecer por la invitación por la invitación y por la oportunidad de que ACAMPA participe me gustaría pedir disculpas por no hablar correctamente español por lo que he preparado la presentación ¿no? en diapositivas estas diapositivas al igual el texto que enviamos para su publicación fueron elaboradas de forma colaborativa por todo el equipo de ACAMPA por la paz el derecho al refugio en este momento el equipo está organizando y preparando el evento de los días 7 8 y 9 de junio en ACAMPA en Coruña Galicia cuyo tema es infancia y juventud en refugio en nombre del coordenador general José Abadi envío la invitación a todos y todas será un placer contar con ustedes en el evento y un momento en que la justicia social es de suma importancia para todos los niños y jóvenes del mundo especialmente aquellos que están inmersos en guerras y conflictos muriendo diariamente voy a empezar bueno ACAMPA por la paz nace en 2016 en Coruña en Galicia España con el objetivo de convertirse en un espacio común en que organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno o en la defensa de los derechos humanos promueven la integración la igualdad y la lucha contra la xenofobia el movimiento ACAMPA nace desde el convencimiento de que solo una sociedad crítica es capaz de enfianzar los preceptos democráticos y de mostrar fortaleza ante la deriva que puedan tomar sus gobernantes de fixar e imponer en definitiva que líneas rojas no han de cruzarse lo próximo En la actualidad la red de ACAMPA está compuesta de 77 organizaciones ONGs internacionales nacionales y locales asociaciones culturales medioambientales vecinales organizaciones y fundaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos partidos políticos sindicatos plataformas a los que hay que sumar particulares comprometidos con la defensa de los derechos humanos y del derecho a refugio Desde su origen este movimiento pretendeu además que la red se replicará en distintas ciudades y países En solo siete años se ha logrado consolidar la red en España y en Brasil y está dando sus primeros pasos en Portugal su objetivo promover intervenciones en las que invitar a la reflexión sensibilización consciencia y transformación a nivel local nacional y transnacional conseguir en definitiva que el sentido de pertenencia pueda reorganizar simbólicamente las fronteras geopolíticas el propio equipo de la red ACAMPA es transnacional ACAMPA realiza diferentes actividades durante todo el año aunque la actividad principal de la red gire en torno de la programación de un encuentro internacional anual conseguiendo así la máxima repercusión social y mediática capaz de influir en la opinión pública en Coruña Galicia en junio de 2024 se celebrará la octava edición del encuentro internacional ACAMPA por la paz y el derecho al refugio dedicada a la infancia y la juventud refugiada que ahora las muertes de Palestina que son milhares de chicos y chicas y jóvenes muertos todos los días ¿no? En Piracicaba San Pablo Brasil ya se ha celebrado los encuentros en 2022 23 trabajando igualmente en la presente edición prevista para el mes de noviembre de 2024 conferencias de ponentes expertos de reconocido prestigio exposiciones de reputados fotoperiodistas humanitarios activistas de las distintas organizaciones que relatan su labor en terreno documentales literatura música actividad de las distintas organizaciones participantes son los elementos que compone que compone el programa de cada encuentro internacional en Coruña y nacional en Piracicaba cada cita gira además en torno de una instalación impactante o la reproducción de un campo simulado de personas refugiadas que permita al público participar en visitas guiadas y sentir entender reflexionar sobre las duras situaciones a las que miles de personas están abocadas destacar también que la red de acampa instituió en año de 2021 el reconocimiento internacional a la defensa de los derechos humanos con la intención de ofrecer el aplauso colectivo de todo el movimiento acampa a aquellos particulares activistas o organizaciones que son un referente en la defensa de los derechos humanos el derecho al refugio y la defensa de la paz y el diálogo como manera de resolver los conflictos en 2023 resultaron elegidos para ese aplauso colectivo el expresidente de Uruguay Pepe Mujica en la categoría internacional y sindicalista Rafael Pilado en la categoría local Galicia en año de 2022 el reconocimiento acampa en la defensa de los derechos humanos en su categoría internacional fue a parar la organización Caminando Fronteras y local la organización Eco Desarrollo Gaia en 2022 en su primera edición por el movimiento Sin Tierra MST y la activista Nicanor Acosta los receptores del reconocimiento en 100 categorías internacional y de Galicia respectivamente El Padre Julio Lancelotti fue el receptor del primer reconocimiento acampa en la defensa de los derechos humanos que trabaja con aparofobia entregado el encontro internacional acampa Brasil celebrado en Piracicaba en 2023 resultó elegido la asociación comunitaria cultural y política casa del hip hop de Piracicaba que trabaja con chicos que vive en calle o muchos chicos que llegan al Brasil y la mayoría son hijos de venezolanos y haitianos que están en calle y esta organización trabaja con ellos y merece todo nuestro aplauso y nuestra referencia porque es muy importante miradas y voces en primera persona en cada edición impactantes muestras fotográficas de gran formato toman las calles para acercar a los visitantes lo que acontece en espacios alejados los éxodos de millones de personas que huyen de las guerras o de una crisis climática que condena la hambruna y a millones de seres humanos que han de desplazarse encuentros internacionales para contarle el mundo miradas y voces en primera persona violencia sexual o la esclavitud que provoca el coltón comunidades indígenas condenadas a sobrevivir en inhóspitas reservas reivindicación de la figura de refugiado por crisis climática migrar es un derecho y se ha de migrar con todos los derechos segundo la CNUR el número de personas desplazadas por guerra persecución violencia y violaciones de los derechos humanos en todo el mundo superó los 118 millones los principales conflitos registrados en 2023 elevaron el número de refugiados en el mundo África Ásia y en los últimos meses en Oriente Medio en 2024 ACAMPA pone la lupa sobre la infancia y la juventud de refugiada segundo dados de la CNUR los niños y adolescentes menores de 18 años suprondo la mitad de la población refugiada en el mundo guerra crisis climática desastres naturales hambre hambre violencias de toda índole derivan en una infancia vulnerable en tránsito ACAMPA trabaja para que la ciudadanía exija una legislación específica que dé cobertura y amparo a esos menores y el impulso de modelos de protección tanto nacionales como internacionales que la garantizan un UNICEF cifra en 250 millones los menores que viven en países o zonas afectadas por conflitos visibilizar a los invisibles es uno de los objetivos de ACAMPA por la paz la grande mayoría de las personas refugiadas son mujeres niños y adolescentes los estudios elaborados por UNICEF y ONU y ACNUR no cifran el número exacto de niños y adolescentes menores de 18 años que se encuentran en condiciones de personas refugiadas sus datos nos muestran ni la cantidad ni otras especificidades como son el origen el género la edad su nivel de escolarización conocer la situación internacional real es imprescindible determinar cuántos niños y adolescentes afrontan el proceso migratorio y de refugio en orfandad o soledad es esencial ACAMPA y su conjunto consideran fundamental llevar esta discusión a ámbito internacional ya que esta población de menores refugiados está comenzando sus vidas y necesita ser acogida e integrada requiere toda la justicia social a su favor para reducir sus traumas y poder contribuir a los países receptores sumar enriqueciéndolos con su cultura y su língua al tiempo que convierten al país anfitrión en una herramienta beneficiosa para su sobre supervivencia con dignidad respeto y xenofobia si vamos al detalle la vulnerabilidad social física y psicológica se dispara cuando hablamos de niñas y adolescentes refugiadas es de suma importancia pues mitigar el daño y eso solo será posible fortaleciendo las políticas públicas y el orden jurídico a ellos y a ellas dirigidas acampa por la paz prioriza la reflexión el aprendizaje y el conocimiento de la población local allá donde opera para que sea esta la que busque el camino y el marco del estado de derecho y la justicia social para todas las personas independiente de la clase social raza género credo o cultura sin negar al diferente abrazando la pluralidad sin violencia xenofobia o odio en la construcción permanente de la paz en este contexto que no parece vaya variar sustancialmente con millones de personas caminando la procura de refugio es donde acampa trabaja y reclama políticas sociales y de derecho para esos seres humanos en tránsito y en procesos de ubicación vital el movimiento acampa refuerza siempre en su labor de difusión el derecho a migrar un fenómeno que acompaña a la humanidad desde su origen y trabaja contra los que criminalizan este derecho o los restringen en función de la capacidad económica o la procedencia geográfica la raza o la religión de los que lo exerce pese a todas las dificultad la consolidación de estas citas reflexivas alrededor de los derechos humanos y en derecho a reposo es un hecho confirmado edición tras edición por la altísima participación ciudadana en las distintas actividades programadas los días del encuentro internacional con la carpa central en la que se celebran los debates y los encontros con los ativistas y fotoperiodistas llena a rebosar por último y no menos importante porque es a través de ellos como se llega al público hay que hacer referencia al papel que los medios de comunicación juegan en éxito de los encuentros internacionales y nacionalidades nacionales su complicidad con este movimiento es essencial para llevar justicia social y estado de derecho para todas las personas que llegan las que se van las que se quedan las que están de paso independiente de tu raça género credo cultura o clase social la red de acampas espera el evento de 7 8 y 9 de junio de 24 en la coruña infancia juventud y refugio muchas gracias muchas gracias y gracias muchas gracias Celia bueno pues tenemos que apuntar en la agenda la fecha si esperamos la vale pues ahora cualquier cosa que queráis comentar acerca de las de las exposiciones podéis dejarlo en el chat incluso podéis si queréis levantar la mano y os doy os abro el micrófono y planteáis lo que sea Daniela Quispe nos deja excelente temática en cuanto a la ponencia de Mauricio y pregunta Ecuador ha aplicado una de las posibles soluciones sí bueno muchísimas gracias por la pregunta sí efectivamente un ejemplo claro que ha aplicado Ecuador es el de acceso a servicios básicos garantizar el acceso a servicios básicos como atención a medicina y educación que les comenté que es lo esencial Ecuador ha implementado iniciativas para incluir a los migrantes venezolanos en programas de salud pública asegurando que sus necesidades esenciales sean atendidas y facilitando su integración dentro de la comunidad es un ejemplo más bien que se tomó para hablar sobre esa temática muy bien gracias vale hay alguna otra pregunta creo que Sofía Reyes levantó la mano en la ponencia de Julia y de Harlan no sé si quieres hablar o poner algo en el chat o simplemente fue un error no lo sé yo tengo una pregunta para Julia o Harlan la pregunta tenemos ahora un grande problema en Brasil con la crisis climática que está devastando la población indígena por no es solamente por la crisis climática sino por el tráfico por desmatamiento por negocios ilícitos que están retirando la tierra de los indígenas en Amazonas y esto y esto está provocando muchas doenzas muchas doenzas como se dice doenzas muchas de salud los indígenas están morrendo con muchos problemas pero sabemos que no es solo en Brasil quería saber también de los indígenas de México si la crisis climática está dando problemas a la población indígena del México y cómo está el trabajo de Obrador Julia ¿Quieres empezar? Bueno podría decir que sin ser experta en ese tema específicamente si hay afectaciones a las comunidades indígenas por el cambio climático y por lo mismo que mencionaste en México también están siendo desplazados por el crimen organizado también ya hay algunos desplazamientos que han sucedido por el cambio climático por la falta de recursos y aparte no solo eso sino también por el acceso a recursos básicos bueno por básicamente quitarles el derecho acceder al agua por ejemplo han habido casos en donde se han establecido presas o se ha privatizado el agua en algunos lugares para la producción de refrescos y ha habido comunidades indígenas que han sufrido con eso y bueno hay un tema súper fuerte también en México que es la amenaza a los activistas indígenas y activistas por el medio ambiente han sido asesinados muchos de ellos y pues yo diría que el trabajo del gobierno en este sexenio no ha sido muy diferente a los anteriores no lo podría calificar de eficiente en ese sentido creo que estamos muy atrasados todavía todavía con eso no sé Jarlan si quieres agregar algo pues muy poco porque creo que tu reflexión es bastante completo solo mencionar o resaltar que la vulnerabilidad en este caso no es una vulnerabilidad hacia una crisis es más una condición y no es solo México es desafortunadamente una situación que muchos grupos indígenas en todo el mundo pero yo hablo solo de las Américas están viviendo también en Risk Rise este consorcio donde estamos activos basados en la Universidad de Johannesburgo tenemos muchos colegas de Colombia que están involucrados con los YUs en la zona entre Venezuela y Colombia y hablan ellos de un crisis de crisis por ejemplo que una crisis está sobreponiendo a un otro y justamente yo creo que esta iniciativa de la fundación FIGBAR es tan importante porque hablar de Estado del Derecho es justo hablar de las bases de la dignidad y de los derechos de las personas en frente a tantas crisis Muchas gracias Pregunta Marta si hay habrá un enlace de la grabación para escuchar dilucidar compartir si el enlace se subirá al YouTube de la fundación que os dejo por aquí el enlace voy a buscarlo mientras si alguien más tiene alguna pregunta vosotros los ponentes podéis hacer alguna reflexión si queréis al respecto preguntar cómo ha hecho Cilia Pues yo tendría una pregunta si me permito por Cilia y también por Mauricio porque justamente el tribunal europeo es un tribunal regional en Europa así el regionalismo no está viviendo su mejor momento en Sudamérica así quiero saber qué piensan ustedes sobre la posibilidad de respuestas regionales en Sudamérica hacia la dignidad de los migrantes la protección de los derechos de los migrantes claro muchísimas gracias por tu pregunta estimado Harlan efectivamente es una de las cosas que se analizó dentro de este trabajo y se considera que es un ejemplo al menos en cuanto al continente europeo efectivamente porque ellos sí han logrado trabajar en conjunto mientras en cuanto a Sudamérica específicamente hablando existió intentos por tratar de trabajar en conjunto con distintos países uno de los ejemplos es el MERCOSUR o LUNASUR pero no no se logró solventar uno de los problemas creo yo personalmente es la el el arraigo político que cada país tiene es decir si un país es extremadamente de izquierda o un país es extremadamente de derecha no van a a lograr trabajar en conjunto tenemos que considerar que estos problemas son más de carácter político son de carácter humano son derechos humanos que creo que se tendría que llegar a consensuar pero lastimosamente hasta ahora no hemos tenido un ejemplo y creo que en mucho tiempo no lo hemos de tener al menos hasta lograr un consenso total que la problemática en sí no tiene ningún carácter político y creo que en sí la problemática de Venezuela inició por eso por un problema político yo tengo una pregunta para Mauricio Mauricio puedo Brasil recebe la mayor parte de inmigrantes y refugiados son de Venezuela un problema muy muy grave y muchos de ellos con chicos con chicas pequeñas están en calle muchos entran por Londonia una parte entra por Amazon y va saliendo del norte hasta el sur sudeste pero tenemos un grande grande trabajo con los los migrantes inmigrantes de Venezuela yo quería saber un poco porque los venezuelanos que llegan acá llegan muy empobrecidos con mucha falta de sanidad de salud cercando salud para tratamientos de la familia de los amigos y quería saber de usted que es estudioso de inmigración como si tienes alguna evidencia de cómo está el Brasil con los inmigrantes venezolanos porque son muchos que llegan yo viví en una ciudad que tenemos más ahora son venezolanos es mucho es mucho y si tienes porque tenemos cuatro años de un gobierno que fue horrible todos saben y ahora tenemos un gobierno que es de izquierda pero está organizando el país pero estaba un país catastrófico ahora continúe llegando muchos venezolanos y si tienes alguna cosa que que país de américa usted dice de uruguay que uruguay tiene una una política pública interesante para inmigrantes y Brasil tienes alguna cosa que para mí es importante saber una política horrible bueno muchísimas gracias por la pregunta mi estimada Celia pues sí precisamente una de las sorpresas dentro de mi investigación fue que al menos hasta el año 2023 Brasil me imagino por el cambio también que mencionas de presidente en este caso ha sido uno de los países que más ha experimentado un flujo de migrantes venezolanos actualmente siendo especialmente destinos como el estado de Roraima o la ciudad de Boavista ahora al ser Brasil uno de los que recién está viviendo esta problemática es lógico que todavía tienen que acostumbrarse o irse preparando para lo que todavía está por tratar de controlar no controlar en un sentido de evitar el flujo porque no se puede hacer eso en mi criterio básico es una violación total al derecho humano legal pero si se puede ir mitigando el ejemplo de Uruguay también tengo el ejemplo de Ecuador que les había comentado y otro ejemplo el de Colombia de las políticas de regularización y documentación que les ayudan a obtener un tipo de documento que les permite a ellos participar activamente dentro de todo lo que un ciudadano colombiano recepta normalmente por el simple hecho de ser colombiano entonces yo creo que al estar recientemente viviendo esto primero tienen que irse acoplando la afluencia va a ser mayor la problemática va a generar van a caer en el mismo al menos van a caer en la misma encrucijada que todos los estados que mencioné anteriormente de que algunos se cierran en el hecho de que sí que simplemente traen problemáticas que simplemente trae vienen a quitarnos el empleo cosas así un pensamiento totalmente distópico y alejado de la realidad que no busca en sí ayudar entonces las posibles soluciones que se pueden ir dando o las pueden ir tomando son las soluciones que han ido funcionando dentro de distintos estados al menos sudamericanos como es Colombia Ecuador y Uruguay no funciona totalmente todavía estamos lejos de la realidad de lograr encontrar la solución total pero son pequeñas acciones que los gobiernos pueden ir tomando para ayudar sí gracias vale Daría nos dice bueno pues yo he de desconectarme hoy antes gracias a todos los ponientes y sobre todo a Carmen por este proyecto voces tan necesario saludos desde Valencia muchas gracias Daría también Marta dice gracias es muy importante compartir seguir la tarea fortalecer este y los procesos es importante nada dice que se tiene que ir no sé si tenéis alguna otra pregunta más si no pues cerramos ya por hoy que nos hemos nos hemos alargado un poco vale entonces nada cerramos por hoy lo último deciros que muchas gracias por participar para los ponentes y las ponientes en el proyecto primeramente y luego en estos seminarios ha sido un placer y recordar que tenéis todas las contribuciones que han presentado hoy en la página web de voces que os la voy a dejar en el en el chat del del zoom por si queréis leerlas y y nada tenemos el último seminario el día 16 que ya es es la semana que viene el martes de la semana que viene por si los que estáis aquí también queréis uniros y nada otra vez muchas gracias a todos y a todas por participar y por interesaros en estos temas que bueno al final son importantes para para todos los derechos humanos y todas las personas muchas gracias muchísimas gracias 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 un abrazo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.